Para disfrutar de la Ecovida no hay nada mejor que poder salir a un espacio verde, lleno de vida, de naturaleza y por supuesto del oxígeno que muchas veces la ciudad no nos da. Por eso nos vinimos con el equipo de Ecovida a visitar a una amiga muy especial, ella es Florina Lemetre, quien nos ha abierto las puertas de su casa, aquí en un entorno bastante lindo. Florina, bienvenida. Ay, muchas gracias, bienvenidos todos acá. Florina, ¿y cuándo fue esa decisión de saltar de la ciudad a venir aquí, disfrutar del campo y hacerle alusión a tu nombre, Florina? Sí, hacerle honor. No, pues Javier, mi marido, me dice que yo lo quiero a él es por la finca, porque bueno, antes de conocerlo yo tenía un jardincito pequeñito en pleno Bogotá que le metí todas las orquídeas y unos helechos arbóreos para que le dieran sombrita un poco a las que necesitaban sombra, en fin, y eso se volvió un lugar de que la gente iba a conocerlo. Entonces me metí más por el cuento de árboles nativos en vías de extinción, o sea, preservarlos. Yo me meto al bosque, saco semillas, siembro y he ido rescatándolos y sembrándolos y propagándolos y regalándolos a la gente. Aquí hay mucho bosque nativo dentro de la propia finca, ¿no? Entonces entro al bosque, saco semillas y siembro, y cuando estos arbolitos han crecido, pues los siembro, los se han sembrado por toda la finca. La finca sí tiene mucho bosque, pero había potreros. Entonces los potreros son los que estoy poniendo con árboles nativos en vías de extinción. Es decir, como restaurar un espacio que había sido, de alguna manera, intervenido por los humanos y lo habían cortado para sembrar o para las vacas. Vacas, que es lo que siempre más perjudica. A las mujeres nos encantan las flores y muchas personas creen que las orquídeas son muy difíciles de mantener, ¿no? Que son exóticas y muy delicadas, que no se pueden ni tocar. ¿A ti cómo te fue con esas flores? No, a mí me fue divino porque yo, pues yo vivo en Bogotá y tenía orquídeas de Bogotá, de las que se consigue en el monte, de las... Lo peor que uno puede hacer es vivir en Bogotá y pretender tener una orquídea de Medellín, que son divinas además, pero no, no, porque pones la mata a sufrir. Cuando ustedes vayan a sembrar Costa Rica, Paraguay, Chile, donde quieran, lo importante es informarse, aprender cuáles son los árboles nativos de su región, porque esa es la única forma en la que en realidad ellos van a prestar el beneficio ambiental, van a capturar el CO2, van a preservar el agua, en fin. A mí me gusta el jardín porque yo no puedo permitir que ese bosque que está allá se acabe, que las especies que están ahí dejen de existir, porque me gusta sembrar mi lechuga y comérmela, una lechuga absolutamente orgánica, que yo sé que está regada con buena agua, que no tiene químicos, mis aguas aromáticas me las como, me las tomo con mi caléndula, todo lo que tengo allá arriba en el jardín comestible, que es otro distinto que el de la huerta. A mí me fascina, para mí sí, me llamaron Florina y con eso me pusieron mucho trabajo, mucho trabajo, pero bien, o sea, me encanta.